¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por segundo torneo consecutivo, los escualos cumplieron con el objetivo de clasificar entre los primeros ocho. Aquí, en Veracruz, se vale soñar, ganarle a los Pumas de la UNAM y, ¿por qué no?, llegar a la final. Pues muy agradable saber que nuestro equipo está siendo participante de la liguilla y, bueno, pues queremos apoyarlo y por eso estamos aquí ahora, ¿no? Pues la verdad ya era justo, ¿no? Ya nosotros, afición, los que estamos aquí de Hueso Colorado, merecíamos esto, ¿no? Me parece bien porque tuvieron continuidad como en el torneo anterior, o sea, llegaron bien. Fue feliz, ¿no?, porque el equipo, pues, quizá no con altos y bajos en la temporada, pero pues al final se califica. No, porque bueno, ¿no?, fue estupendo y esperemos que quede, ¿no? Este jueves, los tiburones se enfrentarán a los felinos de la UNAM en el coloso del fraccionamiento Virginia, el pirata fuente, la cuna de glorias, como la acontecida en 2004, cuando alcanzaron el superliderato. Con las imágenes de Ernesto Ortiz, informó Carlos Navarrete. Más noticias.